Este es el baño, bueno, al ser peluches y comer algodón de azúcar, te imaginarás que la caca que hacemos es la más dulce Hola chicos, coba, yo soy Luli y aquí estamos en Adon Me Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido chicos porque he metido en un servidor Un día hay alguien que tiene un club, es que hay alguien diciendo Estoy buscando peluches para mi club de peluches Si estás relleno de algodón y mucho amor, estoy en la tienda de peluches Y como podéis comprobar chicos, yo estoy rellena, muy rellena de mucho amor Así que vamos a vestirnos de peluche para entrar en este club y ver su secreto Ver qué esconden, ver qué tienen dentro, porque un club de peluches tiene que ser lo más dulce del mundo Y me apetece un montón, pero antes que nada como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo por mi canal directos Donde estaré en directo ahora mismo, os invito a que vengáis que lo vais a pasar súper bien Que también os podéis unir a mi Discord para conocer a más lulitos Y también deciros que podéis seguir usando el Starcode de Sirta Luli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón como creadores de contenido Que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con Derran llamado LDPlace También chicos podéis dejar ahí vuestro click y suscribiros a este canal que es gratis Y se agradece un montón Bueno chicos, esta semana estamos sorteando un huevo australiano Hoy es el último día para participar Si queréis participar simplemente tenéis que estar metidos en mi grupo de Roblox llamado Sirta Luli Y aparte de eso, seguirme a milla de rank en Roblox Ya únicamente os quedaría dejar muchísimos likes Así que... ¡Reto de likes! Como es un vídeo de clubs que tanto nos encanta, nos flipa Os voy a pedir un reto elevadito, ¿vale? Quiero un reto de 16.800 para seguir visitando clubs de la gente Que creo que molan un montón Y sobre todo en el día de hoy un club de peluches tiene que ser súper maravilloso Bueno, vamos a ver qué trajes tenemos Porque tampoco me quiero enrollar mucho haciéndome el traje La idea que tengo sería a lo mejor vestirme de osito Pero yo no sé si tenemos algún traje de oso Bueno, tenemos algo, ¿vale? Algo un poco feo Algo Y voy a ver si en las cabezas porque me suena que teníamos una cabeza de... ¡Uy, qué cute! Vale chicos, tenemos cosas, tenemos cosas No me convence mucho, creo que vamos a ser un oso persona Vamos a ponernos ahora una ropita que sea bonita Creo que el movimiento es el que se me queda Oye, estoy muy cute Yo creo que me voy a ir así No tenemos algún traje, algún traje completito Pero... Esta es de osito ¿Vale? Nos podemos ir así, chicos Nos vamos así Nos vamos así Yo creo que decidido Creo que voy bastante linda Lo único que esta cabeza es como que se me queda un poquito para un lado Y se queda un poco rara Pero creo que voy súper mona, sinceramente Yo, de verdad, si estuviese en una tienda de peluches yo me compraba Vale, pues nos vamos a ir a la tienda de juguetes Que es donde se supone que está esta persona Buscando gente para su club de peluches Y no veo a nadie Oh my gosh No veo a nadie Es que siempre me tardan en cargar las texturas Uh, me acaba de cargar ahora mismo Esta persona se está moviendo por aquí Ostras, eso es un peluche Un poco... Que me da un poco de yuyu, eh Um, hola Ostras Es mi versión Versión .exe Estoy buscando peluches para mi club de peluches Si estás relleno de algodón y mucho amor Estoy en la tienda de peluches Yo, yo Yo, yo Yo estoy muy rellena de amor Estoy, vamos, ultra mega rellena O sea, es que literalmente Si me pones al lado de este oso .exe Estoy muy rellena de amor Todavía hay que decirlo Que a mí este peluche Me da miedo Oh, hola ¿Qué eres? Eres muy cute Si quieres ir a mi club de peluches Aunque con lo adorable que eres No sé si podrás entrar ¿Cómo que qué soy? Pero si está clarísimo Soy un osito Pero, oye ¿Cómo que no voy a poder entrar? Oye, de verdad No me digas eso Que yo me he vestido acorde con la ocasión No me puedes decir que no puedo entrar al club O sea, tú te has visto Si tú puedes estar en el club Yo puedo estar en el club Es broma Claro que puedes Ven, fíjeme ¿Qué? Si estamos Estamos dentro Estamos dentro Oye, de verdad ¿Sigo diciendo? Ostras, no me he puesto colita de oso Sigo diciendo que me da miedo A ver, yo no soy aquí La más bonita del universo Pero esta persona tampoco O sea, a mí me da un poco de ¿Qué ha sacado? Una patata Vale, vale Ha comprado una patata de juguete Bueno, vale Está bien No sé que nos podemos encontrar En un club de peluches Bokeh Muchos peluches Muchos colores Muchas cosas de muchos colores Porque básicamente Como es un club de peluches Tiene que ser así Oye, pasa ¡Ah, anda! Claro, como somos peluches Vamos en un esto de cartón No en un coche Coche, no sé Como todo que sea Muy rollo juguete Me gusta mucho de momento Lo que estamos viendo, chicos A ver Ojo Nos vamos a la guardería Y se llama pelucha Que yo no me había dado cuenta del nombre Pelucha en lugar de peluche Ojo, qué bonito La foto es un conejo Qué bonito Creo que va a ser un club Muy lindo, chicos Vamos para adentro ¡Oh! Madre mía Qué bonito, chicos Esto de en medio No sé qué es Pero está muy lindo Oye, muchos colores Como me imaginaba Parece literalmente Una tienda de juguetes Bienvenido a mi club de peluches Osita bonita Aquí tenemos de todo Mira, una estantería Con los peluches más vendidos del mes La gente solo les compra ellos Me dan un poco de asco La verdad Son muy presumidos Ahm... Vale ¿Qué? Los vas... A ver, vamos a ver ¿Cómo no les va a comprar a ellos? Son los que puedes comprar Cuando te metes aquí a editar la casa Pues obviamente que los compren a ellos Que por cierto Esto peluches, peluches no son Yo creo que estos son como juguetes Pero bueno Vamos a ver Ojo que se ha sentado En el bicharraco este Que tenemos en el centro del club Que por cierto Es enorme Este es mi tenis gigante Antes era el dueño de este club Pero se cansó Y dio su algodón Por mí Es mi papi Y aunque sea gigante No te asustes, eh Ya no pude hacerte nada Ah, o sea que está Está capum Vale, vale Entiendo O sea, se supone que este era el que llevaba el club Pero dio su algodón O sea, su interior, ¿no? A este peluche Entonces, para hacer este peluche Este peluche tuvo que quedarse sin vida Esto es un poco turbio Pero bueno, es su padre Supongo que es la forma aquí De ser padres e hijos Un poco turbio Pero está bien Oye, que cocina más bonita En esta cocina están los algodones de azúcar Para mantener este cuerpo abrazable y rechoncho Necesitamos alimentarnos de cosas dulces Como nosotros Aunque los estúpidos niños no nos valoran Pero ¿cómo que no nos valoran los niños? Claro que nos valoran Pero si nos valoran, ¿no? No sé, yo creo que Yo creo que está un poquito exagerando Pero oye, comen algodón de azúcar Me acabo de enterar yo De que los osos comen algodón de azúcar Yo solo lo sabía Es un dato bastante interesante Pues qué bonita esta parte de aquí Es el salón Y los sillones están hechos Bueno, han puesto aquí dos conejitos Y luego ese sillón que tiene como un conejito asomando ¡Qué lindo! Y esto es una... ¡Oh! Esto es una tele robot No sé qué es esto, la verdad Es un poco turbio Pero está chulo Aquí tenemos nuestro salón Donde vemos películas como Toy Story Es nuestra saga favorita Ah, fíjate tú que a mí Toy Story No es que me fastidie Pero entiendo que como es de un poco peluches Juguetes de todo Está muy guay ¡Ah, qué chuli! Sí, me encanta Le voy a decir que me encanta Porque yo no quiero que esta persona me eche de su... De momento me está pareciendo muy bonito Tiene unos detalles muy bonitos Me gusta mucho el color De hecho, esta pared Es una de las que más me gusta Porque es como que me da... Me da paz esta pared así Oscurita, azul oscuro Con... Con... Con gatitos, unicornio No sé, es muy linda ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¿Qué es esto? Hay como... Como algodones Y hay como una máquina de coser Esta es nuestra habitación de costura Cuando alguna pieza nuestra se rompe O los niños asquerosos A los que nos regalan Nos rompen alguna pieza Aquí nos cosemos ¡Jeje! Ah, qué guay Oye, está guay Está muy chulo Que tengan aquí su propia máquina Pero yo no sé ¿Por qué habla así de los niños? Se supone que son los que van a cuidarla, ¿no? Se supone que este peluche Lo que quiere es que alguien le compre Y dárselo a los dillos Pero está criticando a los niños Esto es un poco raro Este es el baño Bueno, al ser peluches Y comer algodón de azúcar Te imaginarás que la caca que hacemos Es la más dulce ¡Ugh! Además, luego le añadimos azúcar Y la volvemos a comer Hasta ahorramos mucho dinero ¿Pero qué? Los niños tontos nunca nos dan de comer Eso es verdad Pero vamos a ver Es que en qué momento dices tú Bueno, le voy a dar de comer A un oso de peluche, ¿no? Pero escúchame Comerte tu caca O sea, qué asco O sea, se supone entonces Que los algodones de azúcar Son la caca de los peluches ¡Qué asco, por favor! Les ponen colorante o algo Para volvérselo a comer Voy a botar, ¿eh? Qué asco Qué asco Y esto es como A estos caca de en el suelo Maravilloso También se cagan en la habitación Porque como cagan algodones ¡Qué bien todo! No me gusta este club Creo que no me voy a quedar Aquí es donde dormimos los peluches Todo bien decorado Con ositos y cosas muy cute Como nosotros Es un lugar seguro De niñas asquerosas Que solo hacen que romper cosas La verdad ¿Estoy tan bien así? Ah, muy... Bueno, pues si estás tan bien No sé ¿Para qué? ¿Para qué buscas compañeros de club? No entiendo Es que no entiendo Este club Es muy raro Bueno, entonces ¿Te quedas en mi club? Estoy muy sola Vale, entonces ¿Qué eres compañeros de club? Eh... Yo sinceramente Es que... No sé La verdad No me veo yo aquí en este club Haciendo... ¡Uh! Alto secreto Solo para peluches oficiales Este es un lugar secreto Pero claro Yo no formo parte del club Ah... Me lo estoy pensando Y... Pero si tiene un alto secreto A lo mejor debería unirme Porque yo quiero ver Las cosas secretas que esconde Ahí no entres Porque es oficial para peluches Que llevan mucho tiempo aquí, boba Encima me insulta Pues ahora voy a entrar Madre mía Es que no... ¡Oh! ¿Qué es esto? El algodón de peluche Es el mejor para hacer mi ropa ¿Qué me cuenta? Ya que hay un montón de algodones Ostras, tienen el mismo color que mi cabeza Espero que no intente O sea, literalmente Mata a los peluches Que son más bonitos que él Para hacerse su ropa Claro, por eso no te adoptará nadie Ay, madre mía Eh... Déjame... Déjame salir, por favor No quiero estar aquí en tu club Me da miedo Te dije que no entraras, estúpida Aunque bueno Ahora es más fácil Que me quede tu algodón y tu ropa Que es más bonita que la mía ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Madre de Dios Ahora todos los padres querrán comprarme Y poder largarme de aquí O sea, que en realidad quiere que le adopten Mira, de verdad Bueno, que le adopten, que le compren Yo ya no sé qué quiere esta señora Me voy corriendo Tengo miedo de este club de peluches Que esta persona que lleva el club Busca otros peluches más bonitos que él Para hacerse la ropa Y así la gente le compre Porque no le compra a nadie Porque es un peluche malvado.exe Y es normal Que nadie le quiera En fin, chicos Que espero que os haya gustado un montón Me está persiguiendo con un hacha Espero que os haya gustado un montón el club Que dejéis mucho like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua